Mi chico lo agarró en el brazo ¿A quién? Me agarró acá ¿A quién lo agarró? A un amigo Así lo agarró ahí Uy, se pueden hacer mal Sí, me quiero agarrar Sí, pero sí No se robaron una casa No se robaron una casa No se robaron una casa